Valencia, queremos la huerta viva, dejadla en paz. El país, a las 7 de la mañana, agentes de la Guardia Civil ha obligado a los concentrados a apartarse y dejar pasar a los operarios encargados de los trabajos previos al derribo de la construcción. Pero ahí han permanecido y se han hecho fuertes, gracias al goteo de vecinos, ecologistas y agricultores que se han ido sumado a la simbólica protesta. ¿Qué pasa con la huerta viva? Y el propósito de la obra es evitar las congestiones de tráfico. El proyecto ha sido muy contestado socialmente, incluso Compromís, socio del gobierno valenciano, presentó un plan alternativo pero, al final, lo único que se ha conseguido es reducir la afección a la huerta en unos miles de metros. La regresión de la huerta en los años del desarrollo urbanístico ha sido importante. Según un estudio del geógrafo valenciano Víctor Soriano, en el último medio siglo este suelo de alto valor agrícola, capaz de ofrecer hasta cuatro cosechas.